Pero ahorita no, fíjate que le he estado dando muchísimo más enfoque al teatro. Lo que más amo en la vida es hacer teatro. Honestamente, fue lo primero que probé cuando tenía seis años en Casa de Muñecas. Y entonces, es como lo mejor que me puede suceder, hacer muchas temporadas de teatro en el año. En el ámbito personal, revela estar más que contenta junto a su novio, Patricio Mercadez, un artista plástico, 17 años, menor que ella. Estoy feliz, claro que sí. Y te digo, la vida me está premiando. Gracias. Por último, la actriz así responde a quienes la han criticado por vender productos orgánicos en Tianguis y Bazarés. Yo no sé, yo no sé. Yo creo que la gente más bien lo ha admirado muchísimo. A veces han sido los medios que quieren vender y inventan cosas como para ser más resonantes, ¿no? Pero es como mi hobby. Pues todos tenemos que tener nuestros hobbies, ¿no?